El trofeo más preciado del mundo ya está en Guatemala. Al ritmo de la Zamba, miles de aficionados chapines hicieron fila para sonreír y ser fotografiados a un costado de la Copa del Mundo que les será entregada a la selección campeona en Brasil 2014. Al ingreso del lugar en donde se alberga el trofeo, los presentes pudieron participar en diferentes actividades, como la de realizar trucos de habilidad y tomarse una foto con una réplica de brazuca, el balón oficial para el Mundial. Como parte del atractivo y del tour Coca-Cola, el cual llevará la Copa alrededor del mundo, el exfutbolista francés Christian Carambeau, quien formó parte de la victoria de Francia ante el favorito tetracampeón Brasil, posó para las cámaras y recordó con Publi News cómo fue formar parte del equipo campeón de 1998. Carambeau dijo que en el Mundial deben tener cuidado con Francia, pues le apuesta a la victoria de su país de origen. La exhibición del trofeo estará este martes y miércoles en el Parque de la Industria, acompañado de música en vivo y shows futbolísticos. Hola, soy José Carambeau en Publi News, bueno, le invito a todos, le vení al Parque de la Industria a ver las copas, el trofeo, y nadie, todos quieren ver y acercarse. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.